Bueno me perdonan, pero este día estoy muy inspirado, esta vez no será otro video de puras chorradas Esta vez es todo un friki rap, para dar a conocer la tarea, proyecto final de este f***ing curso Donde no paramos un momento de grabar estos menudos videitos Ahora nuestro teacher ya no nos deja briefs, ni tampoco pintar más murales en escuelas Ahora le agarro a la feria, pero con dejarnos cada semana tareas de edición Grabando y editando estos f***os videos Ahora en escena, el monumento a León, disque fortaleza de un pueblo quetzalteco Pero para mi solo una burda réplica de lo que alguna vez fue el monumento original Siguiente en la parada, monumento a la Maremba, ubicado en la llamada Cuesta Blanca Y creada por un tal Galeotito, recién emblemático no es Y ahora, ¿qué más? Neko Rap, New Beat En el mero centro está la Muni, o como le dicen palacio municipal Con sus diez columnas estilo corinthio, con muchos taídos herejidas desde 1881 Ahí mero a la par, la iglesia catedral, con aquellos santos que nadie sabe quién son Fundada en los tiempos del Obispo Marroquín Otra de las iglesias más antiguas del país El que sigue es el peor, para mi solo otro pinche monolito Pero resulta que se le considera monumento a la memoria del señor justo Rufino Barrios Ahí lo tienes Erecto con mero Y eso ha sido todo En la t*** El rap Neko Rap ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!